Y para dar los resultados de este estudio, María Dolores Cospedal ha reunido a los equipos directivos de los hospitales de la región. Las encuestas se han realizado durante los pasados meses de febrero y marzo por vía telefónica y de manera aleatoria sobre un total de 5.670 personas, el 15% de ellas menores de 16 años, el 57% con una edad comprendida entre los 16 y los 65 años y un 28% más mayores de 65. Además, del total, un 63% eran mujeres y un 37% hombres. La valoración global sobre la atención primaria es de un 8,7 y según esta encuesta, un 90% de los entrevistados recomendaría su centro a un familiar. En cuanto a consultas externas, la valoración es de un 8,5 sobre 10 y un 72% de los encuestados considera que el tiempo de espera es poco o es razonable. En lo relativo a la hospitalización, los 840 encuestados que se han visto en esta tesitura valoran la atención global recibida en un 8,6 y también hay datos sobre el servicio de urgencias hospitalarias. El trato recibido por parte de los profesionales es un 8,4, la claridad de la información 8,2, la calidad de la atención recibida un 8,1 y el estado de las instalaciones un 7,4. El tiempo para ser atendido recibe un 7. Para la presidenta, los datos avalan la política sanitaria emprendida desde hace tres años en la región y son un aliciente para seguir trabajando en esta senda. Estamos ante unas notas claramente altas que se deben y que son mérito fundamentalmente y principalmente de los profesionales sanitarios y los sanitarios que trabajan en nuestros centros. No obstante, para el secretario del Partido Socialista en la región, Emiliano García Paje, los datos tienen poca validez. No sé dónde preguntan, pero lo cierto y verdad es que suena un poco a guasa, suena un poco a guasa que Cospedal encima quiera presumir de la sanidad cuando se la está liquidando poco a poco. En 2013, los 26.306 profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha realizaron casi tres millones y medio de consultas y cerca de 130.000 cirugías. Además, atendieron más de 830.000 urgencias y 15.900 partos. El mayor reto que presenta nuestro sistema sanitario es la complejidad de gestión con una sociedad cada vez más envejecida y con patologías crónicas.